Y hubo un espantoso, monstruoso, atentado terrorista en un concierto de Ariana Grande, murieron ayer cuando me dormían 19 personas las que se decía que habían muerto, hoy se reportan 22 personas muertas en el concierto de Ariana Grande, una gran artista por cierto. Este, así que nunca una canción más apropiada que esta, este, y no quiero que se malentienda, esto es un llamado a defenderse, además de ser una gran canción y una canción divertida y un tema de James Bond, es un llamado a defenderse de parte, de parte de Inglaterra. Live and let die, Paul McCartney. You gotta give the other fella hell. Cuando tienes un trabajo que hacer, tienes que hacerlo bien, tienes que mandar al otro al infierno. Este, es inadmisible lo ocurrido en Manchester, absolutamente inadmisible, no quiero ver este, a ningún chairo de izquierda por favor diciendo que, no, pero, pero pobrecitos. No, ya, ya, pero pobrecitos, ¿quiénes? Hay gente que se atreve a defender a los terroristas. Ah, los terroristas, ah, claro, bueno, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Pero, no les digan musulmanes porque no todos los musulmanes somos... Bueno, estos son del Estado Islámico, ya se adjudicó el acto terrorista, entonces, pues sí son terroristas musulmanes, ¿cómo le podemos hacer? Y bueno, son 22 muertos del atentado suicida en un concierto de Ariana Grande en Manchester, pues los medios británicos están verdaderamente azorados, han recibido condolencias los ingleses de parte de todo el mundo Por supuesto Es espeluznante porque Ariana Grande es una artista a la que siguen muchos niños Entonces, pues, por ejemplo, hay una niña de 8 años, Safi Rose Rusus, que está entre los 22 muertos del atentado suicida Es espantoso, 59 heridos, algunos muy graves ¿Qué te puedo decir? Es espantoso esto Ayer en la tarde nos enteramos, ¿no? Bueno, ayer que como a las 5, ¿cuándo es 5? Más o menos, más o menos Llegó la noticia a México ¿A qué hora? Más o menos como a las 5 de aquí de México Sí, cálculele que son 8 horas más Porque el atentado fue cuando estaba terminado el concierto De hecho fue en el vestíbulo que era lo que decían Ya ni siquiera tuvieron que entrar con las medidas de seguridad de estar adentro del concierto Sino en el simple vestíbulo, ahí se detonó Que sale la gente, vámonos Y mira, fíjate, por subirse al tren del mame, como le dicen Paulina Rubio, perdón, pero es que pone Fíjate, digo, con muy buenas intenciones Pero mis condolencias para Adriana Lima y los presentes en su concierto Hashtag Pray for Manchester Le empiezan a decir y se da cuenta Pone un segundo tuit Hashtag Pray for Manchester Arroba Adriana Grande Ay, no O sea, doble error Y ya lo corrigió Y ya borró los tuits Pero es que No, pero es que Paulina Rubio sí, en serio, no fue a la escuela No, es que estos pobrecitos de Tibiriche Y otros niños que han trabajado toda la vida Que ya son adultos No fueron a la escuela Y sí es importante ir a la escuela Entonces ahora es una mujer de casi 50 años, analfabeta Suelta por la vida ¿Sí me entiendes? ¡Qué espanto! Esto es lo que te tiene que decir a ti Y a ti, Fausto, también Paulina Rubio, ¿eh? De lo que están diciendo ¿Te vas a arrepentir? ¡Tú, Niki! ¿Saben qué, chicos? Ya llegué yo a defenderme Yo no necesito, flaco Que tú metas grabaciones mías Y te burles Porque yo, ¿sabes qué? Fausto Fausto, voltea Yo conozco muy bien ese país Manchester, ¿eh? Ayudo mucho a Manchester Y además, ¿sabes qué? Mi papá usaba camisas Manchester Entonces yo conozco perfectamente ese país Y yo sé quién es Adriana Lima Oye, ¿y viste a Manchester by the Sea, verdad? Este, ¿qué es eso? Una película, Pau ¿Sabes qué? Yo no puedo ir al cine, flaca Porque tengo bebés Entonces yo estaba matando un bebé Y estaba jugando con mi otro hijo Y estaba yo escribiendo en el celular Los hashtags Y entonces mi hijo quería jugar gato Con el hashtag Y entonces, pues, ¿sabes qué pasó? Que ahí fue el error Pero no me digan analfabetas Saben que ellos escribir Yo escribo mis canciones, flacos ¿Eh? Así que no me ves con esos ojos de Dulce La Paz Que por cierto, se parecen a los míos Mira, yo también soy de ojo güero como tú, flaco Así que Me entren a su chadre Gente de dispara Margot dispara Soy Pau Rubio Pau, 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 Pau A mí me agrada que vengas porque me dices flaco Sí, flaco Sí, flaca Ariana Grande dice Perdón Es que yo les digo flaco a todos porque no retengo nombres Eres como Luis Miguel con gente El tweet más reciente de Ariana Grande Y probablemente el último en muchos tiempos Es Destrozada Desde el fondo de mi corazón Lo siento muchísimo No tengo palabras Pobrecita Ya canceló la gira Ya canceló toda su gira mundial Imagínate como te quedas devastado Sí, horrible Pero además este Probablemente con algún Digo porque la mente Muchas veces la mente opera de la siguiente forma Es un tanto infantil pero No solamente le pasa a los niños Le pasa hasta un ancianito Le echas la culpa ¿Por qué? Porque si tienes la culpa Tienes la solución ¿No entiendes? Claro, puedes enmendar lo que pasó Exacto Un niño chiquito de repente ve que sus papás Se van a separar Y entonces se porta bien, 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 bien Porque cree que es culpa Y entonces dice Seguramente es mi culpa Entonces me voy a portar muy, muy, muy bien Y ya no se van a separar Y no, no tiene nada que ver Entonces Tienes a echarte Con una cosa así tienes a echarte la culpa O sea, para acabarla La pobre debe pensar que es culpable De cierta manera Bueno, los niños, por ejemplo Fíjate, de ellos aprovechan los asquerosos Curas, pederastas, católicos Los cerdos No, cerdos no Porque los cerdos son unos animales Los, las bestias No, los, los aliens Monstruos Monstruos No, no, los aliens Los aliens Bueno, las, las, los, los seres del averno Sacerdotes católicos que abusan de los menores Ajá Justamente se aprovechan de que los niños creen que ellos Ellos los tentaron Ajá Fíjate que terrible Sí Entonces Ariana Grande debe estar devastada Vamos a un corte Regresamos a disparar a maldones Para a través de MBS Radio Este Qué cosa tan espantosa Lo de, lo de Manchester Pero Pero en fin Y aparte habiendo Yo estoy recién regresado Sí De Londres Londres No, este, está Lejos de Manchester Bueno Inglaterra es una isla muy chiquita Inglaterra es una islita Realmente O sea, no es nada Está lejos Pero este Pero de repente llegas y O sea Londres es Una gran, gran, gran Uno de los mejores lugares del mundo En fin Se parece tanto Londres En serio A Poza Rica A Guanajuato A Querétaro A Nesa ¿No? Yo cuando voy En serio Por Iztapalapa digo Londres Londres Cuando voy por Iztapalapa digo Londres Cuando voy por ejemplo Por, por la irrigación Por mi ciudad Digo Es Londres mi ciudad Mi ciudad es Londres ¿Sí o no? Ayer que se inundó Yo decía Venecia Venecia Es que esta ciudad es todo Bueno Ayer se inundó Pero el domingo era el Sahara Sí, exacto Esta ciudad Este país nuestro Tan precioso Tan diverso Tan cerca Tan cerca de los gringos Y tan lejos de Dios Como diría Porfirio Díaz Pero lo dijo al revés Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Veo No me dais No me dais